Vale, 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 vamos a hacer una cosa Ahora mismo estoy poniendo que hay spoilers y ya quiero avisar Va a haber spoilers a lo largo de la reseña de esta película Y quiero hacer un chiste, pero ¿sabéis qué es lo que pasa? Que es que el chiste también contiene spoilers Con lo cual voy a hacer lo siguiente Después de esta breve introducción haré el chiste, volver a poner la intro y empezar la reseña ¿Vale? Pues allá vamos ¡Woohoo! Ya hemos hecho la primera película de Despertar a la Fuerza Pero creo que ha cantado mucho, vamos a hacer la siguiente La siguiente tiene que ser algo original, algo diferente Así que creo que vamos a coger por aquí el Imperio Contraataca Pero para que no digan que es demasiado Vamos a coger el Retorno del Jedi Pero solo la última parte y la vamos a poner aquí Y bueno, pues también para que tampoco digan que es mucho Vamos a coger la batalla de Hoth Y la ponemos al final ¡Woohoo! ¡Qué risa! Hay que poner algo por el medio Ya sé, vamos a poner por aquí Algo innecesario y que se salga de tono Como las carreras de vainas Y bueno, pues ya está muy bien Está muy bien ¡Oh, cuidado! ¡Mirad! ¡Mirad! La princesa Leia volando ¡Woohoo! ¡Hola a todos! ¿Qué tal? Nacho ya está aquí Star Wars Los Últimos Jedis La última gran película de la saga Star Wars Y es sorprendente porque es que ha dividido muchísimo Ha dividido al público Yo, ya sabéis lo que digo, ¿no? O sea, tranquilos Esta no va a ser una reseña de una hora Es que, a ver, la de... ¿Cómo se llamaba la anterior? Este... El despertar de la fuerza Le hice de una hora Porque en ese momento pensad Venga, a lo mejor a la gente le mola, ¿no? Una hora, cuánto conocimiento Y ahora mismo estoy intentando ir más al grado Así que yo digo Por favor, que no sea un referente del Imperio contra Taka Ha sido una cosa más rara, la verdad Y yo, la verdad es que iba a la película Sin haber visto ni un solo trailer No sabía ni de qué iba O sea, me he negado a ver trailers Y me habría encantado que saliera Tommy Wasa Eso es cierto Lo único que sí que me dijeron antes de entrar al cine Es que esta película es un poco más gris que las anteriores Es decir, que muestra más dualidad en los personajes Y, hijo, sería un punto interesante Pero la película, al parecer, ha dividido a tanto críticos como a fans Mientras que en alguna página como Rotten Tomatoes Los críticos dicen que es maravillosa Que es de un 90% una calidad pura Pues los fans están muy, muy descontentos Incluso han llegado a hacer una petición Para que se retire del canon oficial Lo cual ya me parece un poco exagerado Pero, a grosso modo, puedo decir que yo disfruté la película Es decir, yo estoy de los que están más... Que me gustó la película O sea, no me parece la enésima mala del mundo Sé que me parece mejor que el Despertar de la Fuerza Y tiene algunas cosas interesantes Cosas que me han molado ¿Por qué pasa esto? Yo creo que es porque, a ver Los críticos tienen que ver muchas cosas Y también depende, en gran parte De la conexión que tengas con el material original Es decir, muchos amigos míos Se han criado con las películas de Star Wars Con la trilogía original Yo las he visto, yo lo he dicho varias veces Yo he visto Star Wars Pero no tengo esa grandísima conexión Es decir, la veo como un producto Pero no estoy tan metido Creo que no me han leído nada del universo expandido Que, claro, los fans cuando se lo quitan Pues están enfadados Honestamente, a mí no me pasa eso Y entiendo que a los críticos también les pasa Lo ven como una película Y no como parte de un grandísimo movimiento Entonces, pues, esto hace que pasen por encima algunas cosas Y sí, me he quitado la parte de arriba Porque me estaba agobiando Así que empezamos la película Donde la dejamos casi la otra vez Con los rebeldes huyendo en varias naves Están ahí desalojando un planeta Que siempre me ha hecho gracia esto de Star Wars Lo fácil que es conquistar planeta O sea, ¿a qué lo pasamos putas? Para encontrar a una sola persona Perdían las montañas Y sin embargo aquí Mandan cuatro naves Y ya han conquistado un planeta Pues van a conquistar el planeta Y entonces, pues, van a lanzar ahí El imperio cañones Y entonces aparece justamente La nave de Pou Que está ahí por delante Sí, quiero hablar con el general Juan Ah, pues sí, soy yo Y ustedes no sé qué Juan, Juan ¿Está ahí? ¿Está ahí? Ostras Primer gran problema de la película El tono El tono está jodido por todos lados Yo he visto esto Y lo primero que se me iba a mente Fue Thor Ragnarok Yo dije, por favor Que no me hagan lo mismo que Thor Ragnarok A ver El tono está jodido Está muy jodido por todas partes Porque no mantiene un tono constante Esto es La gracieta Disney La gracieta Disney Es una fórmula que usa Disney De meter gracietas y chistecitos Que no pegan A ver Esto se inicia ya con películas de Marvel Películas como Los Vengadores Y Guardián de la Galaxia En la cual la verdad es que Tienen muchísimo éxito ¿Pero por qué? Porque ese es el tono Es un tono constante Tú ves Los Vengadores Y esos chistes No destacan en ningún momento Porque sigue una coherencia Es una cosa que le va a faltar mucho a la película Aquí no Aquí tenemos escenas Que van por el estilo Star Wars Y de repente te lo cambian Por hacer un Slavstix barato O por ejemplo Estos están amenazando Con cañonear el planeta Y cada vez que alguien hace ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, te escucho Juan Es Juan No, ¿me escuchas? Oye, mira que si no Vale, espero, espero Esto, digo, esto no es Star Wars Eso sí La primera escena ya tiene Un montonazo de acción Para lograr escapar Pues los pelotas Empiezan a atacar A varias naves A destructores Y la verdad es que queda muy guay A mí me ha gustado Y la verdad es que la primera escena Ha sido muy buena O sea, ha tenido mucha acción Muchos retos especiales Y me ha molado Ver a Puai Viajando entre todo El destructor Destruyendo las torretas Que aparezcan los otros Ahí con las naves Ahí para tirar bombas Encima Aunque técnicamente En el espacio No hay gravedad Con lo cual Esas bombas Por mucho que se suelten Tendrán que estar flotando Dentro de la nave Hasta que finalmente Logran destruir Un destructor Pero ¿a qué precio? Según la princesa Leia Demasiado Cuando vuelve Puai A la nave Le echan la bronca Porque dice Mira, es que te has pasado muchísimo O sea, te has pasado Porque hemos perdido Muchas naves Y no está bien También había una chica asiática Que estaba ahí Y después Estaba con una especie De medallón Ay, no sé qué Digo, wow Esto va a tener mucha importancia En el futuro Ahora, como también Yo voy a intentar ser fiel a mi estilo Voy a intentar resumir Toda la película Para así poder ya Centrarme en mis opiniones ¿No? Esta nave de los rebeldes Empieza a ser bombardeada Por la nave del imperio Y entonces pues dicen Venga, ¿qué tenemos que hacer? Podemos infiltrarnos en la nave Así que Finn y una mecánica Llamada Rose Deciden ir a buscar Un maestro contrabandista Que se cuele en la nave Un maestro pirata Van a un planeta Encuentran a Benicio del Toro Que les ayuda a meterse Mientras tanto Rey llega a la isla De Luke Skywalker Donde él Desiste en entrenarla No quiere porque Ha perdido toda la fe En los Jedi Y sin embargo Ella sigue encontrando Pues eso Una conexión con la fuerza Y todas esas cosas ¿No? Así que También pasa una cosa Que es que Rey está conectada Mediante la fuerza Con Kylo Ren Con lo cual Tienen unas conversaciones Bastante interesantes Una vez Pues ya decía Abandonar a Luke Y decir Mira, me voy A donde están mis amigos Pues Katapum-Chimpum Kylo Ren La lleva ante el gran líder Snow Pero Kylo Ren Le mata con un sable de luz Ahí Y entonces pues Empiezan a pegar contra los guardas El rey huye Entonces pues Kylo Pues coge el mando del imperio O la nueva orden La república ¿Cómo se lleva? Ya ni me acuerdo Es que este es un recrito De la primera trilogía Así que logran escapar Y van todos los pocos rebeldes Que quedan A un planeta desértico Nevado Donde ahí pues Les atacan Y logran ir Más o menos Esto es a grueso modo La película ¿Por qué digo esto? Porque tengo Todo esto aquí De opiniones Y la verdad es que Si voy por orden De lo que pasa Va a ser un poco complicado Imagino que ya habéis visto La película ¿Vale? Entonces lo primero Me ha gustado bastante El concepto de esta dualidad Es decir En las anteriores películas Si que había Dos campos muy marcados Luz y oscuridad Lado luminoso Lado oscuro Sin embargo Esta película entra más Como en un terreno de nadie Y se ha querido explorar Todas esas cosas Tenemos la gran estrella Que es Luke Skywalker Mark Hamill Hace un papelón Increíble O sea Es espectacular ¿Por qué? Porque ya no es el Luke Skywalker Joven No Es un Luke Skywalker Que tiene mucho pesar encima Odia a los Jedi O sea ¿Por qué? Porque ha visto lo que es El peso de la fama Después de acabar La guerra con el imperio Y matar a Darth Vader Después de convertirle Al lado luminoso Se consideró un maestro Jedi Y después se llenó de arrogancia Con lo cual pensó Que podría conseguir Unos nuevos Jedi Y entonces pues Trajo a Kylo Ren con él Pero empezó a ver Como el mal surgía Dentro de Kylo Y por un momento Pensó en matarle Cosa que Pues que De que se le arrepiente mucho Y esto hizo que Kylo Le destruyera La verdad es que Me ha sorprendido muchísimo Ver este personaje De Mark Hamill Tan destrozado Tan perdido Está perdido Pero es que Pero es que no solo esto También tenemos por ejemplo A Kylo Ren Recordemos que en la película anterior Mató a Han Solo Para convertirse al lado oscuro Y así jurar Más fidelidad al emperador O al líder Snoke Como se llame ¿Qué es lo que pasa? Pues que Snoke le mira Y dice No, es que el hecho de haber matado A tu padre Te ha destrozado más Aparte de tu espíritu En dos Con lo cual me parece interesante Que el lado de la luz Este con este pesimismo Que el lado oscuro Tenga este toque de Joé no quiero ser malo Es una cosa que me ha gustado Incluso también lo tenemos Dentro de la propia Alianza rebelde Que tenemos A esta señora De pelo rosa Que toma el control En lugar de Leia Lo mismo O sea Aquí nos deja como que No siempre dentro De los aliados O de los rebeldes Hay esta conexión Este guay Todos vamos a una No, también hay problemas Dentro ¿Por qué? Porque Paul la pregunta ¿Cuál es el plan? Quedarnos aquí y esperar Pero es una mierda de plan Haz algo No, no, no Esperaremos Y entonces pues que le dice Mira, no le caes bien a Leia Así que a la Quédate en tu puesto Sin hacer nada Entonces claro Dice, es que Esto se puede solucionar Muy fácil Explicándole que es lo que quería Pero es que Es esto, ¿no? De que a mí me ha molado Al menos yo lo interpreté así Que es que no todos Dentro de los rebeldes Pues están a unas También habrá problemas Y muchas peleas internas De hecho Uno de los personajes Más curiosos Ha sido el de Benicio del Toro Es este Pirata informático Que puede colarse en cualquier sitio Y que únicamente está Al mejor postor Es decir Él ha dicho eso Ha vendido arnas Tanto al imperio Como a los rebeldes Entonces claro Dice, es que No te vendas Que no te compren O sea, esto Al final lo que vamos a hacer Es querer vivir Y todos los bandos Son hipócritas Porque sí Porque en el fondo Por mucho que los rebeldes Estayan en la isla Estén en la muerte Bien, lo hemos destruido Sí, son un montonazo De vidas que has asesinado Con lo cual Los dos bandos Aprietan el gatillo Y entonces pues este lo dice He hecho tratos Tanto con el imperio Como con rebeldes Es un punto que me ha gustado ¿No? Este personaje Que más adelante Les va a traicionar A Finia Rose Para decir Mira, yo voy a lo mío Pero una cosa Que me ha molestado bastante De la película Ha sido Como ya he explicado El constante cambio de tono Y los chistecitos Es que a ver No es necesario Que todas las películas Se rijan Por el mismo patrón De chistes Cada película Puede tener Su propio tono Y sus propios chistes Me da rabia Porque esta película Ante gran parte Me ha estado recordando Al imperio contraataca ¿Os imagináis El imperio contraataca Con chistecitos así? Por ejemplo Esta rey Entrenando en la isla Y en un momento dado Corta una piedra Y la piedra Se cae encima De estas monjitas Pumba Y rompe un carro Mira la rey De la monjita así Y ya ¿Os imagináis Que en medio Del entrenamiento Con Yoda Hay un chistecito De estos? No O sea Star Wars Tiene su propio humor Se puede meter Con C3PO Puede tener Que R2D2 Se confunde En vez de meter El puerto USB En un USB Lo meta en un enchufe Tiene su propio tipo De humor Esto no necesita humor Disney La vez que me ha dado rabia Porque había muchos Momentos guays Que los han interrumpido Por hacer una bromita Que no pegaba Y que me sacaba Por completo O por ejemplo Tenemos la escena En cuanto Rey le da A Luke Skywalker El sable láser ¿Qué hace con el sable láser? Lo tira para atrás No El problema no es Que lo le tira para atrás Porque me parece Una idea cojonuda Que le da Una arma Que ha pasado De generación en generación Su sable láser El sable láser De Luke Skywalker Pero lo tira De una forma cómica Se interrumpe la música Y queda más como un gag cómico Antes que como Una escena épica Y la verdad es que Los personajes Ha habido muchos Que no me han gustado Finn Y Rey La verdad es que Están todo el rato Preguntando el uno por el otro Pero sería mejor Si no hubiera sido Porque en la anterior película Vi que no tenían La más mínima química Es decir En la anterior película Por mucho de que hablaban Y decían Sí, ¿cómo te vas? No, o sea Apenas han pasado tiempo juntos Apenas se ha hecho escenas A los dos solos Con lo cual Yo no me creo Que haya un interés De uno por el otro Aquí es lo mismo Estos personajes Sufrían de esto Finn sigue siendo un personaje Que mira Está muy a por donde va ¿No? Pues en un momento dado Ha intentado escapar De la nave Y esta mecánica Rose Le ha pinchado Con un táser Para evitarlo Esta es otra cosa Que me ha gustado No, este chico aquí dice No, tú eres un héroe El héroe de los rebeldes Sí, pero en realidad Está huyendo Y que en un momento dado Claro, esta chica Se le destroza Todo el mito Es decir, tú eres un héroe Estás huyendo Pues te tengo que pegar Y también tenemos El personaje de Rey El cual me parece Que lo han construido Bastante mal Es decir Es demasiado poderoso Y no me lo creo La tengo que comparar Con Luke Skywalker En la primera trilogía No, Luke Skywalker Por ejemplo Si no recuerdo mal En la cuarta película Nueva Esperanza Se mencionó En algún momento Cuando estaba con su tío Que él pilotaba Con sus amigos Y que era bueno Pero que sus amigos Se fueron Él se quería ir con ellos Pero se quedó en la granja ¿No? Vale, ¿esto para qué sirve? Para que más adelante Cuando lleguemos A la escena final No nos extrañe ver A Luke Skywalker Siendo un buen piloto De la misma forma Pues se ha dicho Que Rey Era una chatarrera Y no tiene background Para esas peleas Que hace Es decir Todas las habilidades Que tiene aquí Son irreales Para alguien como ella Lo mismo Luke Skywalker Las pasa Canutas Para usar la fuerza Recordemos la escena Se miente con Yoda Que está entrenando Intentando levantar piedras Y se desconcentra No puede levantar El X-Wing ¿Qué hace Rey? Pues controla la fuerza Empieza a mover cosas Sin apenas entrenamiento Es lo que me da Rebe de Rey Sin apenas entrenamiento Porque el entrenamiento De Luke Skywalker No se ha visto La verdad Ha sido más Un entrenamiento Autodidacta Hemos visto Como Rey Lucha Mano a mano Contra la guardia Del gran señor Sith Como se enfrenta A Kylo Ren Como puede usar La fuerza Para aguantar Ahí La fuerza de Kylo Aguantando El sable láser Como en la escena Final puede levantar Una avalancha De rocas Sin ningún tipo De esfuerzo Es decir Es un personaje Extremadamente poderoso Que me parece Que lo han construido Muy mal Pero la verdad Es que de Rey Me ha gustado mucho Como se explora En quién es ella Es decir Mediante las conversaciones Que tiene con Kylo Pues empieza a tantear Que a lo mejor El otro puede tener Su salvación Y Kylo a la vez dice Bueno a lo mejor Esta la puedo convertir En el lado oscuro Pero es que tenemos esto Ella lo que quiere Sobre todo Es saber quién es Qué papel juega Dentro de toda Esta gran historia Y la idea de que Haya estado Durante todos estos años No quién son los padres De Rey Es que la abandonaron Será a lo mejor Lucas que vuelca O si imaginas Que Lucas que vuelca Es su padre Algo así ¿Quién dice que es su padre? Dos borrachos Kylo le dice Tus padres son Dos don nadie Dos borrachos Que te vendieron Y están enterrados En mitad del desierto En una fosa común Me parece genial Porque te lleva A una decisión Que no te esperas Y de repente Reafirma el papel De es que tú no eres nadie Me gusta porque En vez de sacarnos De la manga Que es hija de alguien Me ha dado Una cosa que no me esperaba La verdad Eso me ha gustado Y bueno Tenemos El momento Leia A ver Cómo lo explico El momento Leia A mí Es que tampoco Me molesta demasiado Sí me parece una flipada Pero no tanto Como para ser Ofensivo En un momento Toda la película Vuelan el puente De mando Y todo el general Mueren Incluyendo Leia Pero ¿Qué es lo que pasa? Yo creía aquí que ya Se la habían quitado Encima Porque recordemos Carrie Fisher Ha fallecido Con lo cual digo A lo mejor Esta es una forma Que hacen para que No salgan más películas No En mitad del espacio Ella usa la fuerza Para volar Hacia la nave Otra vez Y la abren Quedándose inconsciente Honestamente Habría sido muy difícil Ver a Carrie Fisher Morir una segunda vez Pero es que Yo siempre he pensado Bueno Siempre no Pero desde la anterior película Yo siempre pensé Que Leia tenía conexión Con la fuerza Es decir Que me reví Hace poco El imperio contraataca Y vi que Cuando Luke cae Debajo de la ciudad De las nubes Se comunica con Leia Mediante la fuerza Y después Ahí ya se nota Una pequeña conexión Luego Darth Vader Creo que también dice En el retorno del Jedi Que A tu hermana También siento la fuerza En ella Por cierto ¿Sabéis que se ha perdido Mucho ahora que me da rabia? Hablar de El maestro de Jedi Antes se decía Antes se decía El maestro de Jedi No de los Jedi Pues desde este momento Digo Vale pues Luke le habrá dado Clases particulares También bueno Es que en la anterior película Decía Que la fuerza te acompañe Y cuando murió Han Solo Pues ella lo sintió Con lo cual es como Tendrá ciertos conocimientos De la fuerza Y además Me ha gustado su personaje Que parecía como que Poe estaba haciendo Lo que ella quería Y no Sin embargo Es que en cuanto Ya se recupera Le dispara ahí Con un rayo Láser inconsciente Y es como Hostia Leia No no Es que estaba llevando El plan de Leia También tenemos La escena Del gran líder Snork Vale Si que es cierto Que me ha gustado Porque me ha llevado Por un sitio Que no me esperaba Pero por otro lado Me sigue dejando dudas Esta es otra cosa De la película Es una película Que de momento Está dejándote dudas Y mi miedo Es que no la sepa Responder O que no la responda En absoluto Yo estoy teniendo Esta pregunta ¿Quién es este Lord Seed? ¿Por qué ha estado Desaparecido tantos años? ¿Cómo es que Luke Skywalker No le ha visto? ¿Cómo es que no le ha Podido percibir? ¿Cómo llegó a Ben Solo? ¿Cómo le logró convencer? Todas estas preguntas Bueno, pues al final Es... Honestamente Yo no me lo creía ¿Por qué? ¿Cómo me puedes decir Que un maestro Esid Que está Viendo cómo se usa La fuerza Si estoy viendo Cómo mueves el sable Hacia Rey Cómo vas a moverlo Para así Apuñarla Y mientras tanto Un sable que tiene Aquí en la silla Se mueve hacia él Y se... Matándole Me parece una forma Súper estúpida Para haber matado A unos personajes Que puede ser El gran villano Por otro lado Me ha molado De que no fuera Este el gran villano Sino que fuera otro paso Para que Kylo Ren Se convirtiera En el gran villano De la película ¿No? Me ha gustado Que me llevaran El hecho Por otra ruta Pero no me ha gustado La forma en que han pegado Este giro Porque es que Esta es la idea De Kylo Ren Dice Mira Tenemos que acabar Con todo Tenemos que acabar Con lo viejo Adiós lo viejo Hola lo nuevo ¿No? Adiós lo viejo Hola lo nuevo Ahí está ¿No? A la mierda El imperio Los rebeldes La primera orden La segunda orden Los Jedi Los Sith A la mierda Nosotros somos el futuro Es una cosa Que a mí me ha parecido Interesante De hecho A mí me habría encantado Que Rey en este momento Dijera Sí Me uno a ti Y vamos a hacer Un nuevo orden Un nuevo orden Basado en el bien y el mal Que no sea Ni un reinado del terror Como es con el imperio Pero que tampoco sea Lo brillante de la república De que felices somos ¿No? Habría sido muy curioso Que Rey en este momento Según a él Y a ver que pasa en la siguiente Me habría parecido una Una ruta muy buena Que por cierto El personaje de Kylo Ren Está mucho mejor Que en la anterior película Está muy bien Por lo que digo Se nota frustrado Que cada vez Quiere más y más Ser un Lord Sith Pero no puede Es de más buena persona En el fondo Que es un niño Inmaduro Con unas pataletas ¿Por qué? Porque recordemos Tenía a su maestro Luke Skywalker Que es su tío El cual le intentó matar Y entonces pues Él no puede hacer otra cosa Que quitársele de encima Simplemente tiene esta vendetta Personal contra Luke Skywalker Le odia Y me gusta ver En vez de un gran Lord Sith En plan de Arraider Un chico que ni siquiera Se ve contra sus emociones Que en plan que Cuando se enfada Rompe Hay un ascensor Cuando le contradicen Usa la fuerza Eso la verdad es que Me ha molado Esos impulsos Estaban de acabar con él Todos Me ha gustado Que sea así de impulsivo Pero sí que es cierto Que la película Es larguísima Es muy larga Como he dicho En el chiste al principio Le sobra la parte de Hot Es que desde el momento En el cual se enfrentaron Kylo Ren y Rey Ya podrían haber acabado ahí Y estos ¿Dónde vamos? A un nuevo planeta Ya está No necesito Una escena larguísima De un combate en la nieve Que es igual que Hot No lo necesitaba O sea, no Otro punto que Me gustaría criticar Es el nulo entrenamiento De Rey Es decir Compáremoslo con el entrenamiento Que recibió Luke Skywalker A manos de Yoda Le empezó a enseñar Cosas ahí de la fuerza ¿No? ¿Qué es la fuerza? Es lo que hay entre De hecho, bueno Me ha molado Que no dijera ¿Qué es la fuerza? Mini-Clorianos Y honestamente El chiste de la ramita Ha estado muy gracioso Pero lo que digo Ha enseñado que en la isla Es luz y oscuridad Siempre está dualidad Está la luz Y abajo hay un momento En el cual Hay una oscuridad sin par Es un poco como La parte oscura El pantano de Yoda Recordemos Pero el entrenamiento Me ha parecido muy malo Es decir Recordemos que es que Tenemos a Yoda De hecho es que La idea es que Rey consiga Que Luke Skywalker Vaya con ella A salvar a los rebeldes A salvar todo esto Pero claro En el imperio contraataca Luke de verdad Estaba molesto Estaba molesto Quería acabar El entrenamiento Cuanto antes Para volver con sueños Y salvarlos Y una vez se entera De que están siendo Perseguidos por Darth Vader Cuando usa la fuerza Y conecta con ellos Es cuando ya aumenta Su impaciencia Este desarrollo del personaje Ella no Ella está todo el rato Bien Y Luke Skywalker La enseña Sí, bueno La fuerza Esto es lo que nos rodea Los Jedi eran tontos Pero luego la vemos Con un palo El sabre láser Poco más Apenas la vemos Tener esa conexión Con la fuerza tan potente Que tenía Yoda Que le enseñó A Luke Skywalker El estar ahí Y levantar piedras La moraleja De levantar el swing Es muy grande No hay nada grande O sea Para la fuerza No hay nada grande Da igual Yo también soy pequeño Y mira como levanto el swing Así que siguiendo la trama De que Luke Skywalker Quiera acabar con los Jedi De una vez por todas Decide ir al árbol sagrado A quemar los textos antiguos Y aquí aparece Yoda Me ha encantado La aparición de Yoda Me ha hecho mucha ilusión Y de hecho se me queda esta duda ¿Y Yoda Es efectos digitales O un muñeco? Porque es que yo estaba viendo Y digo Joera Es que Yoda No se mueve mucho Para ser un C- No Ser una vez con los dos No lo sé La verdad es que Me ha molado la aparición No Luke Skywalker Está perdido O sea Ha perdido la confianza En sí mismo Ha tropezado Y ya no sabe levantarse Pensante por lo que digo El gran peso que cargaba Toda su reputación El intentar volver a poner La orden Jedi El todo Y entonces claro ¿Qué es lo que pasa? Necesita un maestro Por una vez me gusta esto De que el maestro necesita Alguien que le aconseje Y qué mejor que su maestro Ya habría sido mucho pedir Ben Kenobi Ha interpretado por Alec Guinness Pero bueno Ya que estamos resultando Agente por ordenador ¿Por qué no? Así que Yoda Mantiene una conversación con él En la cual le dice Mira Nuestros fallos Son los que nos hacen mejorar Todos tenemos esta cosa Éxito y fracaso Y de hecho Me ha gustado esto De que Yoda Usando la fuerza Pueda convocar un rayo Para destruir los libros Porque a él todavía Se le veía dudando Y Yoda Le da ese paso Que necesitaba Para que evolucione ¿Cómo has destruido Los libros antiguos De los Jedi? Lo dice Sí, o sea ¿Los has leído? Son aburridísimos Tienen sabiduría Pero no dicen nada Que no sepamos ya Entonces, claro Esta cosa de decir No lo sé O sea, me ha gustado Me ha gustado esta escena No sé explicar por qué exactamente Pero me ha gustado Esta idea de No idolatremos tanto el pasado Esto de decir Es que es una reliquia súper buena Sí, pero es un libro Y más o menos dice algo Que todos sabemos Son textos muy teóricos Y en el fondo Que importa somos las personas Creo yo Que me he explicado Bueno, es que Entre Yoda Y que R2D2 Le haya mostrado A Luke Skywalker Hay el Ayúdanos Obi-Wan Kenobi Eres nuestra última esperanza Que dice Es un golpe bajo Esas cosas me han emocionado La verdad Y nos vamos acercando al final Toca hablar de la trama De Finn y Rose Vamos a ver Recordemos Finn es el soldado imperial Que abandonó el imperio Y se unió a los rebeldes Entonces cuando va hoy Se encuentra a Rose Una mecánica experta Y se encuentra que En realidad Si van dentro de la nave Del líder supremo Snoke Podrían deshabilitarlo Y así permitir Que las naves rebeldes Puedan huir Es una cosa Que de nuevo Tiene muy poco interés Porque es que Toda esta parte de la película Ha sido bombardeando Diciendo No, no ¿Por qué las podemos bombardear? Para empezar Recordemos El imperio También puede ir A la velocidad de la luz Cosa que yo creía Que ya podía ir Y entonces Como puede ir A la velocidad de la luz No puede hacer otro salto Porque les pillarían Entonces pues Mantienen todos los escudos Y dicen No, no No nos podemos acercar más Porque esa no es más ligera Entonces bueno Nos quedaremos aquí Que estén al alcance De nuestros cañones Seguir disparando A pesar de que en el espacio Si das fuerza a un objeto Técnicamente va a mantenerse En movimiento Hasta que se encuentre Un impedimento Puesto que no hay gravedad Es decir Los cañones No tienen alcance Si disparas una bala La trayectoria va a ser infinita Esto demuestra Que Newton Es el mayor hijo de puta Que existe en la historia La verdad es que sí Que se me ha hecho Muy raro esto De que puedan coger Naves ahí De auxilio Y huir a un planeta Para luego volver De hecho es que Odio esta trama Odio esta trama Han tenido que ir A una ciudad De lujos Donde han intentado Desarrollar un poco El personaje Hablar de No, es que aquí Todo esto es gente Que saca beneficio A la guerra Entonces es como La historia del casino Es horrorosa De hecho es que No tiene nada que ver Con la película Recordemos En Imperio Contra Ataca Tenemos a Leia Y Han solo Y Chewakai No, R2-D2 No, C3-P0 Estaban huyendo Del imperio Estaban siendo perseguidos Ellos solos Por el espacio No tenían donde huir Aquí tenemos Ellos en un casino ¿Entendéis lo que es La bajada, no? Intentan meter Un poco de cosas Carreras de caballos Que es puro Disney Y van por ahí Cotoclo, cotoclo, cotoclo Esto perfectamente Podría haber sido llamado Episodio 7.5 Casino Royale No tiene sentido Es que, de hecho Es que no tiene Nada de sentido No me ha gustado Lo más mínimo Esta trama Es para echarse a dormir Al final consiguen A Benicio del Toro Que decide ir ahí A ayudarles Y se infiltran En la nave Del líder supremo Y nos encontramos Que BB-8 Tiene de repente Como una contraparte Malvada Debe ser el Darth Vader De los robots Que le localiza Y les delata A todo esto Todo esto se ha dicho ¿Os habéis dado cuenta Que la baliza Que tienen que desconectar Es igualita Que el condensador De flujo De regreso al futuro? O sea En la próxima película Más les vale meter A Christopher Lloyd Ahí A meter a Doc Brown Y a Marty McFly O sea Por favor Tiene que ser Inicio de un universo Compartido o algo ¿Han comprado ya Regreso al futuro? ¿Les pertenece? Entonces cuando están A punto de desconectar La baliza Y huir El Imperio les atrapa ¿Qué hace Benicio del Toro? Oye, chao, chao Os vendo Venga, chao, chao He hecho un trato Con Imperio Y les estoy dando Pues todo el plan Que tenéis En realidad el plan es Que en la nave nodriza Donde están Todos los rebeldes En pequeñas cápsulas Van a ir Hacia un planeta Deshabitado Pasando por debajo El radar del Imperio Y después La mujer esta Del pelo rosa Se va a quedar A bordo de la nave Para hacer el señuelo Pero el contrabandista Les dice esto Oye, mira que en realidad Ahí están Y les empiezan a disparar Honestamente No había sentido Tanta preocupación Porque de verdad He dicho Les han jodido bastante Es decir Veía a los rebeldes Que ya no tenían Ningún tipo de salida Sin combustible Disparándoles Cada vez quedando menos Veía que les estaban Pasando muy putas Bueno, ya Me tengo que ir hablando Ya a acabar Pensamientos últimos Que me estoy alargando mucho He hecho que no quiero una hora Y me estoy alargando una hora Vale, la escena En la pelea En el falso Ojo de sal Me parece que sobra Me parece que sobra Mucho Y sobre todo La aparición de Luke Skywalker A mí no me ha importado Esa aparición Jedi No me ha importado Y la muerte de Luke Skywalker Tampoco O sea, está Bien A mí, no sé No me han molestado Esa muerte Ni eso Lo que sí Me jode La poca coherencia Que tiene Es decir Aparece Luke Skywalker Habla con Leia Y le da Unos Algo que traía El algo milenario De Han Solo Una especie de Daditos Que pondrían En el espacio De otro visor No Si eres un holograma No puedes darle Algo sólido Y luego es que lo coge Kylo Es Adiós Coherencia Pero la verdad es que Sí que me ha gustado Un detalle Que es En la pelea Entre Luke Skywalker Y Kylo Ren El salario de luz De Luke Skywalker Era uno Normalito Sin embargo El de Kylo Era como una espada En llamas Fuego Se notaba A partir de Toda su Raya interna Su confusión Es un detalle Que me ha molado Y bueno Tengo que decirlo Que los efectos especiales De las peleas Me han gustado mucho Son muy buenos Han estado Bastante Bastante Bien Y de bueno Mi momento favorito Ha sido cuando El crucero este Ha decidido Estamparse a velocidad De la luz Contra la nave Ahí en plan De que está haciendo Que está haciendo No Silencio Y todo así Me ha encantado Ha sido bestial Pero luego Que es lo que tenemos Luego tenemos Que dentro de la nave Estaban Finn Y Rose Y están ahí como Estamos aquí tranquilamente Y mira que suerte Nos hemos salvado De todo el ejército Y estamos bien Subientemente Consciente como pasa ahí No Tendrán que ver muerto Y luego es que ha habido Otra escena Que me ha dado mucha rabia Están en la base rebelde Es antigua Y llevan una especie De cañón Contra la muerte Para abrir la puerta Entonces Finn dice Voy a hacer un sacrificio Me voy a estampar Contra el cañón Dentro Y una vez explote Voy a hacer que explote Todo el cañón Vale lo primero La chatarra que llevas No tiene ningún tipo De protección De hecho es que no tiene Ni cristal Si me estás mostrando Un plano En el cual Los cañones Se están derritiendo Yo no me creo que Finn No sea ya un cadáver Ahí conduciendo No me creo que Sea más que Grim Fandango Y justo cuando está A punto de chocarse Contra el cañón Aparece Rose Que le enviste Y le saca De toda la trayectoria Pero que has hecho Loca Que has hecho No Es que La guerra No es destruir Lo que tú odias Es salvar Lo que amas Toma un besito La gente Que está ahí dentro Está muriendo Por tu culpa Claro que la guerra Va a matar Al que odias Claro que sí O sea Por esta gilipolleta Has condenado A un montonazo De gente Y como odio A los putos Droguesos Putos Muñecos De Disney Hechos para sacar Dinero Sacados del escroto Minions De mierda Es como si Disney Cogiera todo su catálogo De juguetes Y no se cegara Por la cara ¿Por qué estaban ahí? ¿Por qué estaban con Chihuacá? Vender Se crearon para Vender ¿Recomiendo la película? Sí La recomendaría Porque lo que digo Ha pasado tiempo He leído reseñas He leído todas las quejas Que hay Pero es que Sigo sin verle Con una mal película La verdad O sea Yo me sigo quedando Con esa cosa del cine Que he salido entretenido ¿Es que Disney Lo ha producido? Sí, claro Disney lo ha comprado Eso lo sabemos Desde el episodio 7 Ya sabemos que es un producto Es que Sí, o sea Es una cosa Que está enfocada Al nuevo público Me da rabia eso En cierta manera Que quieran quitarse Todo lo viejo En plan Han Solo Luke Skywalker Y todas esas cosas Pero No sé O sea A mí me ha gustado Sí Tiene muchos fallos de coherencia Tiene fallos De coherencia Para aburrir Como he dicho Rey Es un personaje Excesivamente poderoso Es lo que se dice Un Mary Sue ¿No? Fallos de coherencia En plan esto De por qué Luke Skywalker Puede llevar Una cosa física Siendo un holograma La muerte de Snow La vez que me ha parecido Un poco ridícula Toda la trama Fin No ha aportado Nada Es unas salidas De tono Por completo Pero la vez que Tiene también Cosas muy buenas Me ha gustado Como ha tratado La dualidad Este bien y mal Este siempre Hay dos bandos Y ahora están Más mezclados Que antes Los efectos especiales Han sido muy buenos También he tenido esto De que nunca he visto Los rebeldes Tan mal En plan de que Le están destrozando Por todos lados Y es que Podrían perder En general Puede decir que sí Que me ha gustado No voy a decir Que es la mejor Película del mundo Porque comparándola Con la trilogía Original O sea todo Con Imperio Contra Ataca El retorno del Jedi Se quedan pañales Pero tampoco La consideraría Una cosa horrorosa En fin Bueno Esta ha sido mi opinión Espero que os haya gustado Si tenéis algún comentario Lo dejáis por ahí abajo Aunque sea para insultarme Decir que no tengo razón O que bien Que he opinado esto ¿Vale? Sí que este Me ha gustado más Que una no esperanza Porque he intentado Ofrecerme cosas nuevas Y no ha sido un refrito Del Imperio Contra Ataca Han metido algo Del Imperio Han metido algo Del Retorno del Jedi Espero que os haya gustado Like, suscripción Y compartir Nos vemos la próxima Chao